Vamos a comenzar este recorrido con ofertas y vemos que esta batería de 5 piezas está en su primer rebaja 265.03 Venidos a su canal Cat Bombay, hoy visitaremos Bodega Urrera Iztapalapa, cerca del Metra Tlalim Me encontré con estos portarretratos de verdad bonitos, como pueden ver hay en color fondo rosa con flores blancas y hojas lila Pero también me encontré este que es totalmente color lila Pasadas que prácticamente se ve que van llegando, ni siquiera tenían precio No pasaban por el verificador, les debo el precio, pero se los digo porque la frase es totalmente mamá Si voy y lo encuentro que te hago, pero llego bastante tarde por cierto Las novedades, estos frascos herméticos que están preciosos, de una gran capacidad, 2 litros por 59 pesos Para quienes ya han visto videos anteriores de Bodega Urrera Iztapalapa, saben que este lugar ya es como donde colocan lo que les sobró y las rebajas Entonces bueno, varios de estos artículos no tienen rebajas, más bien ninguno tiene rebajas Solamente uno que otro, que era por ejemplo el frasco que ven al fondo con tapa roja Ese es el único que tenía rebaja, estaba en 20 pesos De ahí en fuera, la verdad es que todos los artículos están en su precio regular Pero es como el sobrantito que les va quedando de las exhibiciones adicionales O si no les queda alguna cabecera o algún lugar extra, bueno pues aquí vienen y lo dejan literal Lo único que sí tiene rebaja, todo el anaquel es el de enfrente Pero ese anaquel está lleno de juguetes Y también déjenme decirles que esos juguetes ya están como muy escogidos Pues como también son como los sobrantes Y no todos están en su última rebaja, perdón Sino que están en la primera y en la segunda rebaja Un detalle importante que yo observé es que los balones estos de sneakers no se vendieron ni con la primera rebaja Ni con la primera, ni segunda, ni tercera y volvieron a iniciar con la rebaja ¿Qué rebaja tiene ahorita? 39.03 Pero déjenme decirles que ya es como la segunda vuelta que le dan a este artículo Ahorita se los voy a mostrar Son los que están en la parte inferior derecha Su primer rebaja era 90.03 No vi las siguientes rebajas pero como no se vendieron Pues le dieron la segunda vuelta, vuelven a empezar Y ahorita empezó la primera rebaja en 39.03 Una de las novedades encontramos este organizador Que estaba así como aventado en una cabecera como que no le hicieron gran caso Ahorita les voy a mostrar la imagen como se sugiere usarlo Son de estas dos maneras como escurridor o bien para ponerlo debajo de la alacena Para esas alacenas que no tienen puerta o para esos gabinetes organizadores que no tienen puerta Bueno pues son súper útiles También este organizador de tapas me llamó mucho la atención Creo yo que también se puede utilizar como organizador de platos En rebaja los dispensadores de jabón 27.03 Aquí también hay de los transparentes que ven Esos son para crear espuma O bueno el jabón sale como espuma Los demás son normalitos Pero eso yo lo veo gran utilidad Yo de hecho compré uno en Bodega Rural Los Ángeles y Estapalapa Vamos con esta colección que ha llegado muy a cuenta gotas Lamentablemente para quien está juntando su colección Pues bueno llegaron las alcancías Tanto de Gamer como el unicornio Ahí les muestro que si tiene por donde sacar el dinero Porque luego de repente me preguntan Pero si en la mayoría de las alcancías Tienen su orificio y su tapón Para que puedan sacar el dinero Sin necesidad de romper la alcancía Aquí está el unicornio Está precioso la verdad Los dos creo que súper valen la pena Y también les muestro que tiene su orificio Para poder sacar el dinero Vamos con esta bocina Que está en su primer rebaja La ventaja que tiene es que se conectan entre sí Se pueden conectar hasta dos bocinas De tu celular Y dos bocinas más Estos kitses que están en su primer rebaja 49.03 Recomendación Están deliciosos No sé por qué no se vendieron Bueno es que a mi me encanta el chocolate amargo Pero de verdad Si valen la pena Están muy ricos los chocolates Estos que ya tienen bastante tiempo En el Anakel Por lo menos yo los vi en Walmart y en Superama Ahora Walmart Express Estos Hershey's que son pretzel con chocolate De 78 pesos A 49.03 Menos importante pues esta mini moto De cuatro ruedas 1490.03 De un precio original de 1690 Y como pueden ver También ya están los enfriadores de aire Algunos En este caso Este de la marca Advio Ya me tocó ver que ya lo metieron A su primer rebaja 2125.03 Anteriores ya les he comentado Que se den una vuelta al área de zapatería Porque la mayoría están rebajando Tenis y zapatos En este caso no es la excepción Como pueden ver Hay tenis que están En su primer rebaja Estos no Pero me gustaron Y me llamaron la atención Por eso se los muestro Pero los anteriores Si al igual que las siguientes Valerinas o flats Como ustedes los conozcan Están en 120.03 Y 60.02 Respectivamente Tenis que también ya se los había mostrado En su primer rebaja 99.03 Creo que no me tocaba ver Calcetas o calcetines en rebaja Ahora me tocaron Estos de la marca Wilson Son teens O calcetines Como ustedes los conozcan Costaban 69 pesos Y están en su primer rebaja 40.03 Está en el departamento de niñas Dentro del mismo departamento de niñas Hay varias playeritas Que están en su primer rebaja 60.03 Aquí les muestro Algunos modelos Pero Lo importante es que ustedes Vayan y vean Si algo les gusta Yo creo que están Muy bien Porque son de algodón Y tienen un estampado padre Como pueden ver Hay algunos hasta De las princesas Y de Barbie Bolsas en color gris Y azul marino De 229 a 120.03 Ya más se las mostré En el recorrido A bodega rural Los ángeles Y tapalapa Aquí hay menor cantidad Pero también hay En 175.03 Para dama También De 105 pesos A 60.03 Primer rebaja Están al lado Son un poco más grandes 80.03 En el departamento de caballeros Hay bermudas De varias tallas De 259 a 160 pesos De farmacia Y vi que esta etiqueta Decía 25.02 Son condones Trojan No son propiamente Los que están ahí Colocados Pero para que ustedes Sepan que también Tienen su segunda Rebaja Creen Ya llegaron Las botas Pues ya Las lluvias Ya están aquí Ya llegaron Ya están prácticamente Encima de nosotros Todas las botas Están en un precio De 189 pesos Cada una No importa el modelo Tanto para adultos Como para niños Están en 189 pesos Hay diferentes tallas Y modelos Muy diferentes A los que vimos En Walmart Creo yo Que los modelos Que vimos en Walmart Están más bonitos Pero bueno Aquí se los dejo Ya ustedes deciden Si compran en Walmart O compran en Bodega Urrera Hay infantiles Y de adulto Bueno pues Si ya también Llegaron los paraguas Tienen que llegar En conjunto No me extrañaría Que no Pero bueno En esta ocasión Si llegaron En conjunto Los paraguas Y las botas De agua Hay dos diferentes Diseños Ya depende de ustedes Si quieren uno más Pequeño Uno más grande Están en 95 pesos Los grandes Tengo el soporte De lo que les comentaba Este es el precio En internet En la página De internet De Walmart 90.03 Y aquí está El producto En el verificador 39.03 Lo que les platicaba Al principio Ya le dieron La segunda vuelta Porque seguramente Porque seguramente No se han de haber vendido Y entonces Y entonces Van a comenzar Estaban bastante bien Estas pijamas Y había varias piezas Perdón En varias tallas O bien esta sudadera Que también me pareció bonita 120.03 Es de Barbie Cuando en el área Para caballeros Vemos estos tenis Que son de tela Yo no diría de lona Porque de lona Son por ejemplo Los Converse Y los Vans Que son Bastante duraderos Estos son muy sencillos Pero cuestan 99.03 Para una emergencia Yo creo que están Bastante bien 100 pesitos Bueno pues Como sea ¿No? El tratamento de bebés Bueno pues Vemos estas playeritas Que son para niña Porque tienen arcoiris Y corazoncitos 40.03 En color azul marino Únicamente No hay otro color También encontré Estas pijamitas En 100.03 Creo que están A bastante buen precio Como novedad Me encontré Estos ganchos Para ropa En diferentes colores Cuestan 89 pesos Pero lo que me Llamó la atención Es que son De elmo Y del come galletas ¿No? Están bonitos Vean Hay en color rosa En color gris Y en Color verde Artículos que seguramente Llegaron con lo del 10 de mayo Que han de haber sido Para el 30 de abril Entonces bastante retrasaditos Pero aquí están Están en una rebaja De 155 Yo diría Oferta En una oferta De 155 A 125 Pesos El que está a un lado Está en 75 Y vemos que este kit Que ya les había mostrado Ya pasó a su siguiente rebaja 75.02 Hay otro Que es de Pau Patrol Este Que aún no pasa Su siguiente rebaja Está en 150.02 Entonces si van a ir A buscarlos Consideren Pasarlo por el verificador Por cualquier cosa Porque ya saben Que de repente Bueno Pues les falla un poquito Ese tema A los asociados Ya no el tiempo Pues aprovecho Para despedirme No sin antes Agradecerles Muchísimo Por ver mis videos Bendiciones A todas Y a todos Les deseo Muchísima salud Y felices compras Les recuerdo Que este video Fue grabado En Bodega Horrorista Palapa Cerca del Metro Tlalilco El jueves 26 de mayo Del 2022 Papá 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 Gracias por ver el video.